lo que hagamos pero no quiere quedar en sala bueno voy al otro lado bueno todos se fueron al centro yo también me voy para el centro ok creo que están por yo me tiro por acá porque el mouse Shane viene por el otro lado no creo que esté solo ese cabrón ahí hay otro ahí está yo me voy empuje el destroyer mientras tenga el trasero puede salir otro a mi x me asustaste wey hay dos ahí y en el B766 yo tengo grados 10 grados de adhesión pendejo vamos vamos no tengas miedo tienes blindaje de sobra carajo vamos what the fuck ese T-54 no nos la hace va a atacar wey budo por curioso bueno esa es la nueva línea que decían yo nada más no digo nada nueva línea de tanques hubiese hecho que la torreta hubiese hecho que la torreta que siquiera que este tío fuese más fuerte uff están acribillando a nuestros compadres ya no puedo subir si subo me muero es que tengo que bajar es que tengo que bajar no creo que le dé un puñetazo al mauto vamos ahora regrese compadre y desde ahí eso buena no mal engañé ese momento así no le creer que me estaba yendo pero y se comió el baile teo uff aquí estamos en peligro ay viene el otro por acá lo malo que no puedo torretear ¿dónde estarán los demás? ahí está arriba uff no tengo depresión me estoy cagado no manches ese bug a la marcha si le está ayudando eh uff maten a ese uff 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 no puedo moverme no tengo depresión ese es mi problema muy grande mi problema no tener depresión pero el T-54 es un wey bueno ese los entrego cabrones ok el waple que está chiendo wey puta hijo de la chingada no manches hay dos que están a a nada de morir pero lo malo que yo no les puedo pegar uff uff buena 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 la mx ahí está ah el morshin vino por mi nooo el morshin uff 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 podremos salvar la partida me voy a cargar me cargo morshin me cargo morshin ahí está ahí está ahí está me voy a quedar aquí bien 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 escondidito oh tenía plancha el huevudo se salvó bueno bueno voy 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 si fallas de estas de esta nueva línea no es muy fuerte que digamos uff uff pero tienes mucho mucha vida todavía la terapia la terapia a lo mejor si pero vamos en x explosiva solo ay maldita sea esa se me escapa se me escapa no nah y no va a poder date también te está buscando donde pero te pegaste ya te jodis si se mudó le metí un 700 al mousehin de lateral no manches y a poco pasame la replay de una papu la bestia por fin veo una maestría de destroyer en directo aplausos aplausos ya no está en un momento y te mando la replay ok